24 de febrero del año 57 Dos caballos muy famosos a correrse presentaban Ahí por San Julián, Jalisco, la gente se amontonaba Cuando las bestias llegaron, la gente se preguntaba Si el mentado pajarito al peligro le ganaba Porque era un caballo fino que nunca quedó en la raya Los dueños del pajarito, la esperanza que tenía Que arrancara por delante y nunca lo alcanzaría Pa' ganarle al pajarito, a gallas le faltaría Contestan los del peligro Si esa esperanza han tenido Ustedes se han dado cuenta Nunca me han visto perdido Tú serás hombre valiente El prieto será tu castigo Cuando salieron las bestias a la rampida de un rayo Gritaba Pancho Jiménez Ya se quedó mi caballo Con la alegría de su dueño Al pajarito colabas Ya se concedió el intento Decía Rodolfo Padilla Ya me voy, ya me despido Ya me voy para el cerrito Para decirle a mi gente Que ha ganado el pajarito A don Roberto Magaña Sobrino de don Rodolfo Se le notaba contento Y lo expresaba en su rostro Yo le compuse estos besos Al pajarito famoso Quien secaso Sobrino de don normal La alegría Te Poder Un saludo A